Poco a poco se van rompiendo tabúes en torno al género y la sexualidad de las personas. Todos no somos iguales, ni tenemos por qué serlo, y la sociedad vive cada vez con mayor naturalidad esa pluralidad que durante siglos se ha intentado ocultar. En este proceso las enfermeras juegan un papel fundamental y lo hacen ya desde el ámbito educativo. En aquellos colegios donde cuentan con enfermeras escolares éstas desempeñan una labor esencial en la educación de los alumnos, contribuyendo por ejemplo a prevenir la discriminación de los colectivos LGTBI y ayudándoles a vivir su sexualidad con mayor libertad. Pero hoy en Diario Enfermero hablaremos de otra etapa, la adulta y de cuál es la labor de los profesionales sanitarios en la atención de las personas trans. Un reportaje de Ángel Martínez Gregorís que recoge testimonios como éste. Recuerdo aquel momento cuando tuve mi primera cura, por decirlo así, y cuando vuelvo a la habitación estaban emocionadas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Yo le digo pues ha estado bien, que la médica me dice que estoy bien. Yo me quería ver porque no me pude ver ahí. Es decir, busquemos un espejo. Es decir, se convierten en tus aliadas. Es decir, pero además también el soporte que me dieron antes de entrar a la operación. En unos instantes volveremos con este reportaje, pero antes os adelantamos otros temas en nuestro sumario. Hoy conoceremos los centros de atención primaria, sociosanitaria y fabricantes de productos sanitarios con mejor reputación según las enfermeras. Hablamos de VIH. ¿Cómo afecta un diagnóstico positivo al paciente y su entorno? Así ha vivido la sanidad militar el día de su patrona. Enfermeras del Hospital Gregorio Marañón toman las riendas en cardiología mínimamente invasiva gracias a un sistema robotizado. Acudimos a los premios con salud donde una vez más se ha reconocido la labor de las enfermeras en la pandemia. Ha vuelto fotoenfermería y estas son las imágenes seleccionadas en su primer mes de concurso. Lo anunciábamos al inicio y hablaremos de cuál es el rol de los profesionales sanitarios en la atención y cuidados de las personas trans. Ángel, tú has estado con ellas en la grabación de este reportaje. Así es Raquel. Ellas mismas nos decían que llega un momento en el que tienen que elegir entre seguir sobreviviendo o vivir. La necesidad de tener profesionales formados e informados para ayudar a estas personas en su transición es fundamental. Para ellas y ellos tener una mano a la que agarrarse durante el proceso calman mucho la ansiedad. Yo voy al médico cuando tengo 12 años porque siento que hay un cambio en mi cuerpo que no es habitual y normal en un niño, por decirlo así. Me acuerdo que mis padres me llevaron, estuve con un endocrino y el endocrino dijo que mi cuerpo producía de por sí más estrógenos que testosterona y por eso había cierto desarrollo en mi cuerpo físicamente que era distinto. Niurka siempre ha sido una mujer. Ella lo tuvo claro desde bien pequeñita aunque la sociedad le intentase hacer creer que no. Echa la vista atrás y recuerda que para ella fue fundamental que en su entorno no le cortasen las alas. Asegura que contar con personal sanitario formado e informado en identidad de género es fundamental para afrontar el proceso y luchar contra el estigma. Desde que las personas trans llegan a la primera consulta el equipo de la unidad comienza una atención individualizada. No todas las personas demandan y necesitan lo mismo. Y se trata de que la persona se vaya de aquí con unas ideas claras de lo que va a pasar. Se trata de que la persona entienda que es una carrera de fondo. Hay un antes y un después. Yo entré en 2008 en esta unidad y había muchísima transfobia social y no significa que no la haya, la hay. Lo que pasa que ahora hay una serie de medidas de protección. Mi experiencia con el personal de allí del hospital fue maravillosa. No hay un momento marcado en el calendario para decidir empezar la transición. Este momento llega cuando en la vida de las personas trans se dan las condiciones idóneas para iniciarlo. Es un viaje que tienen que hacer y yo voy de copilotos. Las enfermeras y enfermeros tienen un papel clave a la hora de apoyar, reconfortar y cuidar de estas personas antes, durante y después de las cirugías. Lo que buscan sobre todo es una mirada, una mano, alguien que les vea y que les diga estoy aquí, soy tu enfermera, voy a estar contigo. A pesar de los avances, todavía queda mucho camino por recorrer y el personal sanitario de todos los ámbitos asistenciales debe conocer las realidades trans para saber atender correctamente a estas personas en cualquier momento de sus vidas. Los centros de atención primaria y sociosanitaria con mejor reputación han sido distinguidos por el Consejo General de Enfermería. Exactamente. También se ha reconocido a los fabricantes de productos sanitarios con mejor reputación. Ha sido en una gala celebrada en la sede de la organización colegial que ha contado con gran presencia del sector. Así ha sido la entrega de premios. El Consejo General de Enfermería ha querido distinguir a las direcciones de enfermería de los centros de salud y centros sociosanitarios con mejor reputación de España, según el MRS. Unas distinciones que refuerzan el compromiso de la institución con el liderazgo enfermero y su acceso a los puestos donde se toman las decisiones en salud. Hay que recordar que las enfermeras presentan un profundo conocimiento, que yo sepa, del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, hay otros profesionales que no lo tienen y están ahí. ¿Por qué no vamos a tener nosotros las mismas atribuciones y responsabilidades que todas las demás profesiones graduadas? Entre los centros de atención primaria distinguidos encabezan el ranking el Centro de Salud a Estrada de Pontevedra, seguido del de Fuensalida en Toledo y el Greco de Madrid. En general, toda la atención primaria de Toledo es muy importante y la labor de nuestras enfermeras, pues más. Pero evidentemente, si nos lo dan a Fuensalida, pues mucho mejor. Por su parte, lideran el ranking de centros sociosanitarios, el Centro de Atención Integral Sociosanitario de Cruz Roja de Madrid, las hermanas hospitalarias Aitameni de Guipúzcoa y Pius Hospital Valls de Tarragona. Intentamos hacer el trabajo de la mejor manera posible, pero nunca nos hubiéramos imaginado que los compañeros nos reconocieran que somos el mejor de España. Una burbuja de oxígeno y también un reconocimiento a los equipos de enfermería sociosanitarios. Es una recompensa al trabajo multidisciplinar de todos los colectivos. Asimismo, se ha querido reconocer también aquellas empresas fabricantes de productos sanitarios con mejor reputación. Vibraun, Coloplas y 3M han sido las tres más valoradas. Yo creo que es un reconocimiento a un día detrás de otro trabajando al lado de enfermería. Es un motivo de orgullo para toda la organización y, sobre todo, entendemos que viene del cariño y de tantos años de trabajo juntos. Un año más es un auténtico privilegio y un honor que la enfermería directamente nos reconozca. Un encuentro que ha podido seguirse en el streaming y que ha estado precedido de dos mesas de debate durante las cuales se han analizado temas claves tanto de la atención sociosanitaria como de la atención primaria en nuestro país. Hablamos ahora de VIH y de cómo un diagnóstico positivo modifica no solo la vida del paciente sino también la de quienes viven con él. Expertos en el manejo de esta enfermedad han analizado el estigma que durante años han sufrido estas personas y su manejo en un webinar organizado por el Consejo General de Enfermería a través de ISFOS. Un encuentro que ha contado con la colaboración de Gilead. Las enfermeras apuestan por la comunicación con los pacientes con VIH en todos los ámbitos asistenciales para reducir la ansiedad y el estigma tras el diagnóstico. Así se ha puesto de manifiesto en un webinar organizado por ISFOS, el Instituto Superior de Formación Sanitaria del Consejo General de Enfermería en colaboración con Gilead. Aunque un diagnóstico de VIH no solo es la persona la que tiene que aprender y tiene que elaborar todo un proceso, tiene que hacer todo un proceso de aprender a vivir con el VIH sino que también las personas que están alrededor, sea la familia, sean las parejas, sea el entorno, también tienen que aprender a conocer lo que significa que no hay riesgo en la convivencia, lo que significa indetectable, si vale transmisible. Que han pasado los años, se sigue viendo, que sigue habiendo estigma y que sigue, de vez en cuando salen noticias que dices, ostras, cómo puede ser que en el año en que estamos sigan pasando estas cosas. Estas enfermeras y enfermeros están durante muchísimos años de su vida escuchando, atendiendo, cuidando a estas personas que tanto lo necesitan y luchando de manera especial contra el estigma y contra la discriminación en todos los sentidos. Crear campañas contra la discriminación es fundamental para que la sociedad conozca la realidad del VIH. Indetectable es igual e intransmisible. Desde el Consejo General de Enfermería no podemos tolerar en modo alguno comportamientos discriminatorios contra estas personas. La evidencia científica demuestra que pueden llevar una vida normal y la sociedad no debe olvidarse de esto. Cada persona tiene como un periodo de aceptación de esta. Hay personas que lo tiene muy corta y hay personas que lo tiene muy largo. Entonces, lo que siempre le dices, sobre todo, es que comparta sus sentimientos o sus preocupaciones con aquellas personas que tiene más cercanas. Las enfermeras y enfermeros, como profesionales más cercanos a los pacientes, tienen un papel imprescindible en el acompañamiento de estas personas. Enfermeras del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han tomado las riendas de un sistema robotizado que se emplea en técnicas de cardiología mínimamente invasiva, como la angioplastia o la colocación de stents. Se trata del primer centro en incorporarlo en nuestro país y con ello no solo se da mayor protagonismo a la enfermera, sino también más seguridad al paciente. Hasta el momento se han realizado ya 65 intervenciones. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha implantado por primera vez en nuestro país un sistema robotizado para la realización de procesos de cardiología intervencionista del que ya se han beneficiado más de 50 pacientes. Un sistema en el que las enfermeras son clave. Toda la plantilla ha estado especialmente motivadas. No han puesto ninguna resistencia a ese aumento de formación en la tecnificación. No deja de ser un reto para ellas, porque ellas dentro de la sala manipulan una parte, que ya lo explicaron ellas más detenidamente, que anteriormente la enfermería no lo hacía. No han puesto ninguna dificultad a cambiar su turno de trabajo. Al contrario, han estado motivados, han venido en diferentes turnos de trabajo para la formación y esto además ha hecho que se implicaran mucho más, que crearan más equipo. Esta formación es realmente importante porque la responsabilidad que adquirimos durante esta técnica es mucho mayor. La función de la enfermera en cardiología invasiva es muy importante, pero durante el desarrollo de la angioplastia esta función se limita a una función de soporte, apoyo, asistencia al médico hemodinamista que realiza el procedimiento. Cuando en esta técnica somos nosotros los que introducimos las guías, introducimos balones, retiramos estenes, entonces la formación debe ser mucho más extensa y la visibilidad que se le da a la enfermería con esta técnica es mucho mayor. La formación del equipo de cardiología invasiva del hospital ha corrido a cargo de dos enfermeras inicialmente. La formación ha consistido en, fuimos un día al laboratorio de Orsi en Bruselas, allí hicimos una experimentación en el laboratorio de Siemens y luego el propio equipo de Siemens nos hemos trasladado a nuestras propias instalaciones en el hospital Gregorio Marañón y aquí hemos seguido la formación. La formación inicial son en principio para darte la acreditación son cinco casos de los cuales con creces ya lo hicimos durante la primera semana y luego cuando ya estábamos formadas empezamos a formar a otros compañeros. Nos vamos ahora hasta el hospital Gómez Ulla de Madrid donde hace unos días se celebraba la patrona de la sanidad militar. Exactamente, nuestra compañera Gema ha estado en la entrega de reconocimientos y así se vivió este momento en el que la inspección general de sanidad ha hecho entrega de las medallas y distinciones al mérito militar. La inspección general de sanidad ha hecho entrega de las medallas y distinciones al mérito militar que condecora a los miembros del ejército y la policía civil así como a civiles en recompensa por actividades meritorias relacionadas con la defensa. Ha sido con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de la sanidad militar. En esta ocasión un total de siete enfermeros han recibido la cruz al mérito militar. Un acto celebrado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid a que también asistió el Consejo General de Enfermería. Para nosotros es un día muy importante porque celebramos el compromiso de nuestros compañeros enfermeros militares y también de todo el personal civil que trabaja para la enfermería militar. En total se hizo entrega de 82 reconocimientos tras acumular los de 2020 y 2021 cuyos actos no pudieron celebrarse por la pandemia. La enfermería ha sido reconocida una vez más por su labor en la pandemia. En esta ocasión nos referimos a los premios con salud celebrados hace unos días en la sede de la Comunidad de Madrid. Un nuevo reconocimiento que ha recogido el presidente del Consejo General de Enfermería en nombre de todos los enfermeros y enfermeras de España. Además ha aprovechado su discurso para pedir a las administraciones que no se olviden de los aplausos. Las enfermeras y enfermeros de España han recibido el Premio Especial con Salud 2022 en reconocimiento al trabajo realizado durante estos más de dos años de pandemia. El presidente del Consejo General de Enfermería lo ha recogido en nombre de los más de 330.000 profesionales. Médicos y farmacéuticos también han obtenido este galardón. Este premio indudablemente no puede ser para nadie más que para todos los que han sido capaces de sacar adelante esta pandemia y desgraciadamente para los que se han quedado en el camino que no han podido verlo. Es un premio totalmente merecido a todos los profesionales de la sanidad de este país que tanto han luchado durante la pandemia de COVID-19. Los hemos tenido muy en cuenta en todas nuestras informaciones tanto de enfermeros médicos como farmacéuticos y otros profesionales. Para nosotros es un honor, desde luego. El presidente de las enfermeras ha aprovechado la presencia de los consejeros de Sanidad de Madrid, Cantabria y Castilla-La Mancha, el viceconsejero de Sanidad de Castilla y León, la vicepresidenta segunda del Congreso y el secretario general de Salud Digital para recordar que los reconocimientos deben trasladarse a las mejoras de la profesión. Se oyeron muchas voces de apoyo desde las administraciones sanitarias y políticas, pero después, por desgracia, creo que han quedado en el baúdo de los recuerdos. En una gala celebrada en la Puerta del Sol de Madrid, instituciones, profesionales, hospitales públicos y privados y diferentes iniciativas también han sido reconocidas. Vuelve Foto Enfermería. El concurso, una iniciativa del Consejo General de Enfermería que cuenta con la colaboración de Novartis, acaba de comenzar y al están llamados a participar tanto enfermeras colegiadas en España como estudiantes de enfermería. Solo tenéis que enviar una imagen que de alguna forma refleje vuestro día a día o un aspecto concreto de vuestro trabajo como enfermeras. Podéis hacerla llegar por email o participar directamente a través de Instagram. Hay 3.500 euros en premios. Con las imágenes seleccionadas en el primer mes de concurso y que pasan ya a la final, nos despedimos hasta una próxima edición de Diario Enfermero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!